Esta es una araña escupidora macho. Su nombre científico es Exitodes univictata. Solo existen dos rasgos que las diferencian de las hembras. Por la envergadura de sus patas son ligeramente más grandes, y por sus pedipalpos, son diferentes. Son un poco más abultados que los que tienen las hembras, con unas extrañas y pequeñas pinzas en sus terminaciones. La araña es una falsa viuda negra con rasgos muy señalados. Su nombre científico es Esteatodagrosa. Atentos a la primera colisión. Otra vez más despacio. La escupidora mide detenidamente la distancia donde se encuentra su presa y escupe su seda mezclada con veneno paralizante. Pero no siempre lanza veneno mezclado con la seda. Si esta vez lo hubiese hecho, esta araña estaría paralizada. Y como podéis ver, no lo está. Por lo que me hace pensar que solo fue un lanzamiento de advertencia. La falsa viuda negra extiende sus patas delanteras intentando localizar a su compañera. Cuando ve que no está cerca, se posiciona para eliminar la seda embarrada por todo su cuerpo, es decir, una ducha rápida. Luego de estar lista, baja en busca de una salida. Aún sabiendo que debajo existe un gran peligro, esta araña arriesga su vida porque cree que puede escapar. Con la pata delantera, localiza a la escupidora devolviéndole la advertencia. Es una araña muy valiente. En su recorrido buscando una salida, sin querer lo está acosando a la escupidora. De alguna manera, parece que la está persiguiendo. Ya dio toda la vuelta al recipiente y lógicamente no encontró salida, por lo que decide elevarse de nuevo. Quiere volver a revisar la parte superior por si acaso encuentra salida. Volviendo a la exitodes, existe una notable diferencia en el comportamiento respecto a la grosa. La escupidora es una araña tranquila, sosegada y conformista. No es como su compañera, la cual está desesperada buscando salida. Es mucho más impulsiva, demostrando un superior instinto de supervivencia. El La falsa viuda negra Ahora insiste, continúa buscando salida, incluso desafiando a la escupidora, apartándola de su camino. Otra vez Advirtiéndola de nuevo para que no se acerque En la búsqueda de lo imposible, hace lo que casi todas las arañas hacen. Va dejando un hilo de seda, allá donde va. Hay tanta seda que la araña escupidora termina rozando algunos de sus hilos. Esto genera vibraciones que la grosa interpreta a su manera. Cree que la escupidora ha caído en su trampa, acercándose demasiado. Y la escupidora se defiende. Atentos. ¡Suscríbete al canal! Ambas arañas se encuentran atrapadas. Cada una en la telaraña de la otra. La escupidora tiene una de sus patas atrapadas. Pero pronto, ambas consiguen salir. La grosa tiene suerte de que su rival no esté en modo de caza, porque la seda que tiene en su cuerpo, la hubiese dejado paralizada. Aunque es posible que la telaraña de la escitodes sí que estuviera mezclada con algo de veneno, se nota por los extraños movimientos de flacidez y debilidad que muestra la grosa. Sea como sea, ya no hubo más enfrentamientos. Las dos arañas se acicalaron, y después se separaron, una arriba y la otra abajo. Un vídeo con final feliz sin bajas, pero muy interesante. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba, compártelo y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias.